y empezamos juele yo a ensayar y que las mañanitas juez tampoco no sabía nada y me le quedaba y me decía oye no que sabes pero era muy terco muy necio está muy apasionado por la música y le sacaba dos tres notas y pues con poquito que sacaba me apantallaba porque yo tampoco sabía nada porque y dije pues aquí estoy ya no soy mario me llamaba jesús javier quintero en la fábrica pero que elige supervisor sabe que oiga este pues la neta yo yo no soy jesús javier quintero yo me llamo mario quintero y pues quiero ya trabajar con mi nombre y se quedó así como que no eres javier javier como que no eres javier tomó no me decía javier entonces me cansé y dije a los muchachos aquí la neta si en realidad nos queremos dedicar a la música pues tenemos que escogerlo escoger lo que queramos hacer en la vida no puedes digo yo le digo por milio para mí es muy muy complicado dormir dos horas bueno decían hombre tucanes pues ustedes realmente dediquense a otra cosa y que es otra cosa ustedes no nunca van a pegar o sea su estilo no trae no aporta nada no no trae nada de ustedes este pero siempre en el caso nosotros éramos los primeros que decíamos si hubiera por supuesto o no hubiera si no lo si no lo pregunto sería como que faltaba la historia no pero qué fue lo que realmente pasó con el caso de joel y con mario el que más sufrió en estos cambios fui yo o sea porque yo era el que menos quería que pasaran estos cambios yo era el que menos quería que juegue saliera el que menos quería que mi compadre mario saliera verdad pero de repente digo yo bueno si ya no puedo yo luchar en contra de una realidad tampoco voy a forzar las cosas verdad era una pregunta alguien hoy los tucanes algún día dejarán de grabar corridos y luego pues es como preguntarle a starbucks y va a dejar de vender café muy bien amigos de cheleando con las estrellas pues nos da mucho gusto porque lo habían pedido porque lo habían solicitado y como siempre les he dicho en la medida que podamos pues vamos a ir trayéndoles a cada uno de los artistas pues que ustedes yo sé que los han visto en los escenarios en grandes escenarios y obviamente tienen una historia de vida y hoy de verdad quiero agradecer infinitamente a un buen amigo que ya tengo muchos años de conocerlo y que no nos frecuentamos tanto porque él tiene mucho mucho trabajo definitivamente y por todos lados anda siempre pero yo le agradezco porque además regularmente él es muy pues como siempre trabajamos en equipo mucha gente que estamos acostumbrados a trabajar en equipo entonces casi no lo vemos sin sin los tucanes de tijuana pero gracias a los tucanes que nos lo prestaron tantito para para este concepto del día de hoy al buen mario quintero como está usted bienvenido a cheleando con las estrellas que chulada muchas gracias por la invitación y saludo de todo parte de todos mis compañeros que ahorita están descansando pero igual agradecido encantado de estar aquí muchas gracias por por la invitación y pues siempre pues agradecido con la gente principalmente no porque ellos son los que siempre nos dan la oportunidad que sigamos aquí no vigentes y regularmente bueno pues siempre los amigos periodistas los los colegas agarran a los artistas y les preguntan cosas así rápido porque van a subir a un escenario porque van bajando casi no hay oportunidad de platicar como como en charlas como las del día de hoy porque hoy queremos saber pues desde la infancia de 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 mario es ahora sí que interesantísimo saber cómo alguien que pues como cualquier niño que esté viendo este podcast o a lo mejor que tiene hijos que también muestran inquietudes por alguna pues puede ser a lo mejor como cantante alguna otra este otro trabajo no esto otro talento puedes hacerlas y voltearles este hacerles caso porque realmente a veces uno dice nombre para llegar a tal o cual lugar en la vida es mucho sacrificio o si con palancas y demás como fue la infancia de mario ver platica no fue fácil difícil cuántos hermanos tienes pues yo digo que fue si la ve ahorita fue muy bonita este difícil pues todas las todos pasamos por momentos difíciles no en el caso mío pues yo soy de un rancho de sinaloa no un pueblo muy pequeño no es ni pueblo es un ranchito que se llama la bebelama sinaloa es un lugar donde solamente hay cuatro siete casas pero ya en cuando yo estaba ya solamente cuatro tenían habitantes no las otras ya estaban solas entonces iba a la escuela y en un pueblito más al lado que se llama las huacapas sinaloa y ahí me tocó ir a la primaria no entonces se termina la primaria y ya no hay más escuela y ahí tienes que empezar a ahora sí a pues a lo que se dedique tu familia no en el caso nuestro afortunadamente en la familia de nosotros dentro de la pobreza se puede decir que éramos lo más alivianado no porque de perdida vida teníamos una una vaca que daba leche y ahí mi mamá la ordeñaba y hacía sus 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 quesos no sus pero qué rica esa leche entonces de la misma vaca a veces te echaba así el chorro de leche entonces de niño no jugando entonces por eso digo que mi infancia fue muy bonita y y pues cuando estás en ese tipo de nivel de vida pues piensas que así es el mundo o sea no sabes que eres pobre o sea piensas que así es todo el mundo entonces pues vives a como a como puedes y dentro de esa vida aprendes muchas cosas y mientras no salga de ahí pues no sabes que existe algo más no claro y yo siempre tuve la inquietud de la música porque mis tíos estaban en tijuana los incomparables de tijuana entonces ellos mandaban los cassettes que grababan así en los ensayos o de repente en en tijuana ellos iban a la radio y se acostumbraban aquellos años a tocar cuando ibas a entrevista pues tocadas en vivo y lo pasaban a la radio y lo grababan en casa entonces esos cassettes los mandaban al rancho y era como yo conocí lo lo que fue la música la música ahora sí de músicos porque escuchaba la música en la radio lo comentaba siempre en el rancho había un radio donde pues lo escuchaban tus papás o tus abuelos pero a uno como niño no te lo prestaban y ese radio en la noche se desocupaba y era cuando yo lo agarraba había una estación de radio que se escuchaba hasta el rancho en las noches se llamaba radio cañón y ahí había un programa y era lo cuando yo escuchaba la música norteña lo escuchaba a través de ese programa que se llamaba no me acuerdo cómo pero a radio cañón 50 mil watts a potencia ciudad juárez chihuahua y agarraba esa estación allá en la sierra no y yo me pegaba el radio al al oído porque pues todos dormíamos así en un en un tejabán con mis papás mis hermanos mis abuelos todos y en ese momento pues como le subes o sea no había cuartos separados no 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 todos dormíamos había cuartos pero en tiempo de calor pues teníamos que dormir afuera aunque porque pues de partir del aire se llegaba no entonces yo para no para dejarlo dormir me pegaba el radio en la oreja y y pues lo subía más o menos a poderlo escuchar sin molestar los demás pero de repente pues me emocionaba y entraba que empezaba a cantar así es una cumbia empezaba a cantarla no me regañaban pero bueno este fue el cuando yo pasó por mi mente que yo quiero hacer esto en mi vida quiero quiero cuántos años tenías ahí yo tenía pues ocho ocho años de ocho a diez años y tan chico ya decías por ahí sí sí por ahí por ahí quiero por ahí por ahí quiero este buscar mi camino no aparte pues la tradición familiar siempre puros músicos el único que no aprendió música o que no sabía tocar era mi papá mi papá porque era el mayor de la familia entonces el como mayor como pilar se encargaba de todos era como el responsable del sustento de todos entonces él se dedicó a cuidar a la familia y los demás a aprender no y él no aprendió no aprendió mi abuelo sabía música de banda de ángel y tú en el momento en que dijiste terminaste la primaria dijiste no me voy a quedar aquí no 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 por mi mente siempre pasó ya cuando supe que existían más cosas fuera del rancho dije bueno conforme fui creciendo fui preguntando fue entraron dudas y fue preguntando no miras que tus tíos están en tijuana y que está guamochil y mocorito aquí cerca entonces ya empecé a a querer conocer más cosas no aunque porque dentro de mi mente pasaban muchas cosas no ya empiezas tus dudas y empiezas a preguntarle tus papás pero de repente no no te saben explicar no te quieren explicar porque la rutina del rancho es nacer crecer ir a la primaria y casarte hacer tu vida de rancho empezar a sembrar las tierras si tienes la fortuna de tener unas dos tres vaquitas pues a ir a pastorear el ganado como dicen no pero esa es la rutina no y te casas y a ir a vivir con te llevas a tu esposa con tus papás o sí o tu esposa se va con los suegros y no hay más crecimiento no entonces tenía mis dudas yo decía bueno creo que hay más en la vida este había una temporada en el rancho donde todos se iban a culiacán en la ala al tomate no entonces llegaban le hacían reenganches llegaban unos camiones unos troques y se llevaban a las familias que se querían ir no a trabajar a los campos y se iban por una temporada llevas a los campos ahí en culiacán y y se iba la familia por seis meses no sé ocho meses y se llevaban todo camas y todo lo que es lo poquito que tenían sus petates o su almohada su cobija no porque a culiacán iban no ibas a una residencia a otra casa te hacían tus casitas de de lámina de cartón no así como tus tus dos por dos o como pudiera no para aguantar ahí como era acampar no como era acampar pero después los consiguió no sabía que así era no porque nosotros digo dentro de la pobreza estábamos alivianados y ya cuando cumplidas 10 años 12 años terminaba la primaria pues ya 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 estabas fuerte ya podías trabajar no ya te llevaban para los campos de tomate a culiacán los que no tenían otra opción en el rancho no los que estaban ahora sí pues más difícil que la vida de nosotros y nuestros papás pues no nos dejaban ir nosotros queríamos ir también al tomate pero afortunadamente en el rancho había cosas que hacer aunque pues sembramos que cacahuate que maíz que frijol a veces garbanzo y y era lo que hacíamos o creado mi papá tenía un criadero de 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 coches no de puercos sí él compraba coches flacos así en los ranchos y los engordábamos y los vendíamos no ese era el trabajo los vendía a él no era la manera de sacarnos adelante y pues nosotros era lo que hacíamos no nos dejaba ir a los campos porque teníamos el trabajo de de crear a los a los coches no ahí a los a los puercos a los marranos como los conozca la gente no y así era entonces a los 12 años terminé la primaria le digo mis papás pues yo yo me quiero ir a tijuana yo quiero ir a con mis tíos quiero ir a a estudiar la secundaria quiero buscarle la vida este pero realmente no era mi intención no era la secundaria mi intención era la música ok pero sabía que si le le decía a mis papás me quiero ir a aventurar en la música no me quedas aquí que me quedas aquí oye salude porque esto se llama cheleando con las estrellas y van a pensar que son de adorno pero no mira y viene la parte interesante de noche leo mucho pero esta ocasión vale la pena tequila o que le entras tú más pues no fíjate que nunca he tenido la ahora sí que el la costumbre de pistear porque siempre me gusta si me gusta no pero siempre me gusta trabajar consciente siempre me gusta ver la reacción de la gente conscientemente y sé que si si me emborracho pues ya no soy yo verdad y si no soy yo pues no no vas a dar ahí no voy a no voy a hacer lo que quiero hacer no voy a hacer ahora sí que el ridículo pero mi respeto para los que para los que pistean y la música que hacemos es para eso para que la gente se divierta se alegre y lo único que tomo si pudiera decir que tomo es vino tinto y tengo poco no yo cuando conocí el vino tinto lo probé yo no sé cómo pueden tomar esto no pero repente pues te juntas con camaradas que tienen esa costumbre esa educación de disfrutar de degustar el vino tinto con con un corte de carne o en la cena las comidas y vas aprendiendo no y te vas enfocando y te vas este conociendo y no pues ahora ya conozco muchas uvas y todo ese rollo y ahora ya vamos un cabernet no es un merlot yo ya conozco de la temperatura es importante no agarras la copa así porque lo calientas tienes que o sea tienes que saber y me gustó me gustó la cultura o sea aprender más que nada me encanta aprender y me gustó bueno aparte que he leído que es muy saludable y todo ese rollo claro una copita dos cuando mucho y es lo más que tomo y aprendí que el cabernet el cabernet soy yo es el único que puedo dominar se puede decir sí 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 hablando de esa manera no es el único que no puedo empiezo ya a mirar a ver las cosas un poco borrosas pero aprendí aprendí que con dos copitas una dos de cabernet me pongo disfruto la vida de la cena con con mi esposa con mi familia o con los amigos son juntas solamente un minuto tinto y las cervezas una pues una michelada aunque este una cervecita de repente sí 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 le atorba porque porque me gusta al lado de la alberquita y demás pero oye este pues es que bueno digo aquí aquí se llama cheleando con las tres pero yo siempre digo ahí tengo tequila también es si quieren ahí yo no tengo problema pero sobre todo nada más es para que para que pasemos esta plática un poquito más agradable y como si fuera pues como siempre una plática de de amigos pero obviamente pues mucha gente nos está viendo y seguramente se quedó que le siguen a ver qué pasó te dieron permiso de irte afortunadamente si mis papás este me dieron la oportunidad de irme a a tijuana llegué con mis tíos a tijuana pero fue muy curioso le digo porque yo tenía 12 años tú yo veo a mis hijos bueno cuando tenían 12 años los miraba pues niños y yo decía bueno no puede ser que yo a esa edad andaba solo y andaba solo buscándole a la vida y yo a mis hijos ahorita que ya están grandes ya están casados hasta dónde estás y por qué no has llegado o sea ya grandes no entonces pero fue muy padre porque me dieron la oportunidad de 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 ir a aventurar y si les cumplí fui y me inscribí en la secundaria ahí en en tijuana ahí mis tíos fueron mis tutores mi tío mariano quintero pues que en paz descanse hace poco se nos adelantó mi tía de lina que le mando un saludo que está ahí en casa todavía y en en tijuana mi tío lupe mi tío lupe quintero a los compañeros que también ya se nos adelantó mi tía susana la esposa de esposa de él fue que me atendió también me dio la oportunidad de estar con ellos y ayudarme principalmente a darme ahora sí que posada no porque es difícil llegar y estar pues en un lugar que no es tuyo o sea o llegar a invadir la privacidad claro entonces y ahí me acomodé me acomodaron en un en un sillón y ahí dormido ahí dormía en un sillón y pues a gusto a gusto porque estás acostumbrado a dormir allá en un petate en un catre allá de una cama de acá sillón acá un sillón no pues ya era otro nivel pero te inscribieron pero si ibas a la secundaria o nada más te inscribieron sí sí iba fíjate sí sí fui pero te platicaba que fue muy curioso cuando me suben al autobús mis papás ahí en huamuchil solo me echan al autobús o sea y pues yo emocionado pero cuando se hace noche se empieza ya a oscurecer y me empieza a entrar un pavor muchos nervios porque pues vas con gente desconocida vas tú solillo y vas ahí morrillo y se empieza a hacer noche y pues nomás escuchas que todo mundo va dormido y pues pago una dos horas tres horas diez horas quince horas y todavía no llegas y empecé a llorar solo ahí y pues en el camión pero fue muy 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 complicado muy difícil ya llegué a tijuana ya fueron ahí me recogieron y pues ya llegó con mis tíos ya por fin a salvo no me sentí ahora sí que a salvo y empiezas a ver la vida diferente entonces volviendo la pregunta me escribieron en en la secundaria y me acuerdo que cuando vas a hacer el examen de admisión tienes que hacer un examen para pues para 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 entrar fui y ahí se me examen y todo pero pues vas demasiado por así demasiado humildo demasiado ranchero sencillo no conoces nada pues vas vas con todo lo que ves es nuevo como un niño no hasta con cierto temor no con mucho temor y bien apenado y no te animas a preguntar nada vas con un acento diferente en cuanto ya hablas la gente te voltea a ver no porque ya hablaste diferente no a lo que voy es a que me escribí hice el examen y todo y pues creo que al siguiente día o a los dos tres días vas a ver en qué salón quedaste no si gasten primero a primero b primero cero este en la mañana o en la tarde sí entonces ahí en el rancho no más había dos salones ok estaba en el primero segundo tercero en uno cuarto quinto sexto en otro o sea eran tres grados en uno y tres grados en otro entonces no había más acá ya llegaste no primero a primero b primero c y esa y había otras otras este segundo hace una vez hay tercero y todo sea ya había otras que nadie era mucha gente y ya empiezas a ver las cosas diferentes no entonces yo llegué pues a ver dónde había quedado yo y te ponen ahí pues las los nombres las listas y yo no me encontraba pues dónde quedé dónde quedé no dónde quedé total de que me encontré porque decía bueno no aparecen en primero a ni en primero a ni en primero en primero en primero c encontré ahí que decía prueba sin nombre era la mía yo no le puse no le puse nombre a mi examen no le puse nombre entonces ese de prueba sin nombre era yo era yo quedé en primero c desde ahí ya iba mal ya iba atrasado ya es con tanto nervio que tenía el nombre bueno pues dónde le pongo qué le pongo pues nadie te dice nada bueno pues ahí está su examen llénale todo ahí quedé y sí fui ya al segundo ya ya iba en segundo a ok y tercero a ya iba ya más más arriba no y terminé la secundaria gracias a dios con el apoyo de mis tíos pero seguía enfocado en la música todo en mente era la música era la música y él preguntaba mis tíos a mi tío y como 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 sé que un quiero a tocar en el rancho me mandó una guitarra para allá para el rancho una guitarrita y pero pues no la no la sabía tocar en aquellos años joel sí sabía tocarla joel y mi compadre te dio ellos eran los los músicos del rancho que los morros que sabían tocar entonces mi guitarrita la tenía joel y yo me emocionaba con verla no va a sonar que joder a tocar y ajo ya nunca me la prestó ni me enseñaron ni me la prestaron pero yo era feliz con verla ver mi guitarrita que sonaba y a que alguien la sabía tocar no total de que en aquellos años pues en el rancho era pues era eso básicamente no a aprender las cosas básicas yo creo que lo más importante era que tus papás te enseñaran a ser educado a ser respetuoso a ser humilde a las bases principales no del ser humano no los principios no claro y creo que eso fue lo más importante fue lo que me ayudó y terminando la secundaria regresando a la historia de la secundaria agresivo con mis tíos y ahí le pregunté a mi tío pues como quiero aprender y entonces mi tío me dijo bueno yo te regalo un bajo sexto o te regalo un acordeón me dijo que que prefieres mi tío mariano quintero le dije no pues lo que usted me quiera regalar o sea lo que usted me regale para mí pero bienvenido no me voy a poder a este a pedir a pedir no me dijo no por lo que tú quieras le dije bueno yo aprendí a aprender aprendería un poco más más rápido el bajo sexto me dijo bueno pues el bajo sexto te regalo el bajo sexto y él me enseñó los primeros tonos del bajo sexto y ahí fue donde yo ya me empecé más emocionar porque ya sabía que el sol y las para acá y la y lo que me saca re ya que más y para atrás está bien fácil bajo sexto porque pues son dos posiciones lo básico pero claro que es muy complicado si quieres tocar perrón ya de ti de tu de ti depende de tu capacidad depende lo bien que lo sepas tocar no pero es un instrumento muy duro pero si le sacas buen sonido si eres inteligente en el caso mío yo aprendí lo básico primera segunda tercera y reversa decía un amigo primera segunda y tercera y vámonos y entonces en ese tiempo terminé la secundaria y dije bueno que sigue pues ya este sigue la preparatoria pero pues realmente mi idea no era nunca fue la escuela ahora cuando crecí pues me arrepiento no siento que si si hubiera estudiado más a lo mejor viera hubiera logrado más cosas no hubiera perdido menos decía hubiera perdido menos pero los hubiera no existe pero el hubiera no existe pero como lo usamos claro exactamente y ya no fui a la preparatoria ya no fui porque ya estaba bien enfocado en la música ya sabía tocar ya empezamos a aventarnos los palomazos ahí con los incomparables éramos técnicos de los incomparables técnicos entre comillas porque solamente bajamos y subíamos bocinas no pero les ayudábamos a acomodar el equipo entonces cuando ellos hacían sus descansos nosotros todavía los tucanes todavía no estábamos formados como grupo en ese tiempo cuando mi tío me regala el bajo sexto llega joel ya fue el de eeuu ya andaba acá de mojado ya andaba en la música luchando y conociendo también no batallando le andaba con otro grupo en esa época llega joel y me dice primo pues yo toco el acordeón dice ya pues nos aventamos una gira por todo eeuu con el grupo pues pero ya decía mejor me vine acá chamiar a buscar otra cosa acá a tijuana y nos reencontramos en tijuana entonces me dijo pues yo sé tocar el acordeón le dije no pues yo sé tocar el bajo sexto realmente ninguno de los dos sabíamos no yo ahí apenas el pero medio le movía medio le movía mi tío me regaló el bajo sexto pero también tiene un acordeón si quieres se la pido se la quito prestada y se la pido prestada y pues te la presto que él no la preste y ya tú y yo pichoneamos y me dijo órale simón vamos a darle y yo le dije a mi tío tío pues llegó joel y pues dice que él sabe tocar el acordeón mi tío tiene una joner pues de toda la vida una jonercita roja y mi tío sabía tocarla no él nomás se pichoneaba él él tocaba el ojo sexto con los incomparables pero él tenía un acordeón porque pues también sabía y le tocaba le gustaba mucho entonces acordeón nos la prestó me la prestó y yo se la presté a joel y empezamos joel y yo a ensayar y que las mañanitas juez tampoco no sabía nada yo me le quedaba y no sé oye pues no que sabes pero era muy terco muy necio está muy apasionado por la música y le sacaba dos tres notas y pues con poquito que sacaba me apantallaba porque yo tampoco sabía nada porque y ahí le seguía el rollo yo en el bajo sexto y empezamos él y yo solos aprendamos las mañanitas y el día de las madres le damos ahí a toda la colonia pues a la familia le cantamos la mañana y así empezamos luego llegó mi compadre mario mi compadre mario moreno este que él y david estaban con otro grupo que se llama la yo javier y los aires del norte mi compadre mario tocaba el bajo sexto entonces pero esto ya está ocupado ya ya lo tocaba yo no entonces empezamos a ensayar joel y yo pero necesitamos batería y bajo todo dijo mi compadre mario pues yo más o menos le puedo dar el bajo toco el bajo sexto pero yo le puedo aprender el bajo no y david pues ya era el baterista oficial de del otro grupo entonces ellos no hacían el paro de ensayar a joel y a mí ok entonces cuando pasó el tiempo yo tenía mi chamba en una fábrica se llamaba y mérito de méxico hacíamos ahí todo tipo de lijas no entonces yo tenía ese trabajo que en producción ahí en producción en la fábrica sí sí ok ahí éramos pues los que hacíamos por muchas cosas había muchos departamentos en el que yo estaba hacíamos lijas yo les ponía goma a la lija ruedas ruedas de de lijas para rigurar no sé qué motores no sé qué para todo para lijar todo tipo no ok entonces ahí me consiguió trabajo mi tía mi tía susana y trabajaba mi hermano también en esa fábrica pero en esa fábrica yo ya no tenía que hacer después de la secundaria ya ya no iba a la escuela entonces ya me daba pena con con mis tíos estar ahí derrimado hasta eso que era muy acomedido sabía que ir a las tortillas ir a traer leche ir a traer todo yo estaba bien listo porque una de las cosas que nos llevaron mis papás tienes que ser acomedido o sea no esperes a que te manden tú ves algo y de verdad ofrécete o sea no esperes a que te manden mejor tú ofrécete entonces yo estaba a la expectativa a ver qué se ofrecía que eso le ofrecía a mi tío a mi tía y el primer voluntario para cualquier mandadora yo yo voy y a pie a pie ni siquiera bicicleta a pie caminando no entonces este estamos en lo de la fábrica no entonces terminé la secundaria me escribí en la fábrica pedí trabajo en la fábrica pero no me dieron porque tenías que tener 16 años ok a menos de 16 años pues no no te daban trabajo pero ya estaba desocupado entonces yo quería trabajar me metí primero de velador en un jonque y un primo velado en un jonque me fui a ayudarle después de hacer la plática no me pagaba pero era muy emocionante el jonque porque porque todos los días llegaban carros de eeuu entonces como yo no tenía sueldo mi primero era el contratado mi primero era el velador oficial pero llegaban los carros de eeuu y lo descargaban ahí entonces siempre iba metido a esculcar y abajo los asientos siempre había coras pesetas siempre encontraba entonces encontraba a veces pues cinco pesetas o diez pesetas entonces entre todos los carros o pennies o cinquitos o diez o diamonds o diez entonces ya me iba yo como con dos tres dólares o sea de pura morrayita que encontraba no entonces ese era como mi salario después de eso pues ya mi primo se salió de ahí entonces tampoco porque yo no era oficial no era mi empleo saliste también también salimos como fui con otro primo trabajaba en un taller de carrocería y ahí era yo como su charla yo lo llevaba ahí a sacar choques a ponerle bondo a lijar a todo ese rollo después me habló otro primo nos fuimos a hacíamos fosas construíamos fosas fosas sépticas no para el para el para el drenaje bueno ya que en tijuana hay muchas colonias donde no hay no todavía no hay servicios de drenaje de drenaje no entonces pues lo que se acostumbra ya es hacer tu fosa y pues todo el drenaje va a esa fosa y lo haces ahí en tu terreno no y eso hacía y eso hacíamos entonces y me acuerdo que yo aborrecí aborrecí la la salsa casera porque era lo único que comíamos un día él compraba las tortillas otra ya compraba la salsa y otra ya compraba la salsa otra compra las tortillas no entonces eran taquitos de salsa casera y era lo que comíamos mientras yo me acomodaba en otro trabajo no sí entonces fue cuando ya pedí pedimos trabajo en la fábrica entonces mi tía mi hermano que trabajaba en esa fábrica entonces yo le digo bueno pues para y digan la guía el supervisor o algo pues que que quiero chambear y si fueron y le dijeron ahí y y me dijeron pues es que tienes 15 años todavía no necesitamos que cumpla 16 no pero qué voy a ser yo en este tiempo entonces le dije nomás díganme este que se requiere no pues de 16 tener 16 años no pues yo me encargo y en friega le pedí el acta de nacimiento a mi primo y dije pues aquí estoy ya no soy mario me llamaba jesús javier quintero en la fábrica y si entré y me inscribieron y me quedaron y trabajo y trabajé ahí este un año mientras cumplía los 16 me acuerdo que le dije al supervisor sabe que oiga este pues la neta yo yo no soy jesús javier quintero le digo yo me llamo mario quintero y y pues quiero ir a trabajar con mi nombre y se quedó así como que no eres javier javier dice como que no eres javier todo el mundo me decía javier pues la neta no le digo la neta pues mi nombre es mario quintero lara le digo y yo quiero trabajar con mi nombre dijo no pues que somos ya hace no se puede o sea ya vas a trabajar aquí como mario en ese tiempo ya estaba el grupo o sea ya ya estábamos este trabajando así como te digo cubriendo los intermedios de los incomparables en esa época ya ya no sabíamos ya teníamos bastante repertorio no ya ya podíamos trabajar en algún evento privado ya estaban armaditos estamos armados armados este musicalmente no y tocábamos los incomparables cuando nosotros les acomodamos el equipo y hacían intermedios de 15 20 minutos y ese intermedio en vez de que se quedara la música grabada pues nos llaman están los sobrinos aviéntense ustedes y nosotros nos aventamos ahí 20 30 minutos de música en vivo entonces era como nos empezaron a ver los los clientes de los incomparables de los incomparables y ya de repente tenían una fecha ellos y los incomparables estaban ocupados y nos decían ay pues tus sobrinos a los sobrinos y así fue como empezamos a trabajar pero era muy difícil pues juez en su chamba trabaja ya en una herrería david y mi compadre mario con el grupo yo en la fábrica entonces era muy difícil y conseguí aún así conseguimos un una planta se puede decir un trabajo de planta en una cantina que se llama razas club que ya lo hemos mencionado en muchas entrevistas se llama razas club esa esa cantina ahí tenían los incomparables también planta y ellos nos metieron ahí nos metieron ahí para que tuviéramos como un día ahora sí seguro no que los lunes y los miércoles trabajamos ahí pero yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana en la fábrica y salía de del bar de la cantina a las 2 de la mañana entonces era así no dormía no dormía y ahí me llevaba me acuerdo que pues yo ni sabía manejar en nada salía de la de la cantina hijo él me llevaba en friega me llevaba a la casa y yo me acostaba y me acuerdo que me regañaba mi hermano me regañaba mi hermano que el que trabajaba en la fábrica mi hermano mayor yo llegaba pues y me acostaba y me decía no más o sea no más como vienes ya te tienes que levantar y me puse unos regañadones no y pues me levantaba y mi hermano pues tenemos que hacer lonche para la fábrica y mi hermano pues llevaba lonche a la fábrica y yo llegaba a las 2 de la mañana de la cantina me dormía y como sea lonche no y ya la fábrica pues se llevaba a la hora de comer y pues yo no llevaba mi lonche pero me le pagaba mi hermano yo sabía que mi hermano llevaba a huevo mi hermano mi carnal tiene que traer un burrito para mí y sí pues le remordé la conciencia y me si hacía para mí también me regañaba pero hacía también para mí no porque la fábrica pues había ahí ahí tú tú sacabas tu crédito con la taquería o los los negocios que hay este pero pues cual crédito no es cuando vas empezando y así así era como como empecé en la fábrica entonces me cansé y dije a los muchachos aquí pleno la neta si en realidad nos queremos dedicar a la música pues tenemos que escogerlo escoger lo que queramos hacer en la vida no puedes le digo yo le digo por mí le digo para mí es muy muy complicado dormir dos horas sí claro o sea dormimos horas y ustedes también le digo a lo mejor se pueden levantar más tarde pero david y mi compadre mario pues eran músicos ellos pues se levantaban tarde no de esos días no trabajaban y hijo él pues pedía chance o pedía permiso o llegaba tarde entonces para mí era muy complicado yo no podía llegar tarde ahí era de llegar a checar tarjeta tienes que o sea checar tarjeta porque si no pues venían ahí el recorte del salario no entonces hablé con los muchachos y yo al más más morro o sea de menos experiencia en aquellos años pero a lo mejor con otra visión o con otra mentalidad y guiado por los mismos tucanos por los muchachos porque ellos tenían mucho más colmillo en él ahí ya se llamaban tucanas no pues nos decían fíjate que bueno salud 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 por los tucanos ahí ahí todavía como los decían ahí en esa época ensayamos en la colonia comprábamos un 6 de chelas y nos poníamos ensayar en la banqueta y pues un primo un primo que se llama rosario quintero que él quería ser también parte del grupo pero que nunca pudo aprender música pero él dijo yo yo buscaba nombres como porque yo sabía y tenía en mi mente y decreté yo quiero tener un grupo entonces yo decía cómo se va a llamar mi grupo yo creo que tengo un grupo cómo nos vamos a llamar y mi primo se le ocurrió me dijo primo pues los tucanes dice no hay ningún grupo que se llame los tucanes los tucanes del norte y le digo pues me gusta le gusta fácil de pronunciar y y pues no hay tucanes entonces nos decían ahí en la colonia los tucanes los tucanes y así se nos quedó los tucanes y los tucanes y dándole mañanitas a la familia cantando en la banqueta ensayando y todo pero debido a que eran los incomparables de tijuana y viendo que pues la mayoría de los grupos eran del norte los nombres eran del norte entonces dijimos aquí vamos a poner los tucanes de tijuana viendo que ahí empezó el grupo y aprendimos todo lo poquito que aprendimos pues ahí lo aprendimos en en tijuana entonces viendo la tradición de la familia pues dije vamos a darle seguimiento entonces nos cambiamos a los tucanes de tijuana y así se nos quedó y así empezamos a trabajar ya en el razas club como los los tucanes de tijuana nos dieron lunes luego los miércoles el señor benjamín gama que era el dueño de ahí un señor muy 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 buena persona nos nos prestó dinero para comprar dos bocinas y un cerebro no me acuerdo que no se me tomamos ahí pues era voz para joel voz para mí un acordeón y voz para mario moreno con eso y un micrófono para la batería y otro para los tomes era todo de repente lo cambiamos a la pata y no había tomamos verdad no había más espacios más canales solamente seis no y luego compramos uno de ocho y así fue fue creciendo y decía lo del señor benjamín gama que nos prestó dinero para comprar ese ese sistema ese sistema no ese peaco este y él nos pagaba 30 dólares en la noche pero le dejábamos 15 dólares de abono por lo que nos había prestado pero nos iba muy bien porque ayer un lugar donde tocábamos nosotros pues nuestra primera canción con la que empiezas no pero si llegaba alguien un cliente y pedía una canción pues se la cobrabas y de hecho el el cobrador todavía anda con nosotros todos nuestros stars belén belén flores y mi hermano el que me regañaba también anda con nosotros en como técnico no ok entonces pues nos iba bien nos iba bien porque de repente pues hicimos ahí como como pudiera decir para que nos vea feo nuestra nuestra mafie silla no hay con con las muchachas no con las que cobraban con los que fichaban a los clientes no entonces a la muchacha le decíamos sabes que pues tienes que pedirle al cliente pues esta rola no cuando cuando llegue el cliente y te ofrece pues una una bebida pues tú dile que sí pero ya pues quiero que los tucanes me canten esta canción entonces teníamos apalabrada a todas las muchachas para que pidieran solamente las canciones que no sabíamos que las que estaríamos ensayadas porque los clientes son muy tienen un repertorio muy muy complicado que corridos o sea de luis pulido y que el rey de regio traficado entonces se supieran todas si no entonces era difícil pero pero yo tenía la disciplina por así el interés de cuando pedía una que no nos sabíamos la anotaba y en friega era era la que seguía para el siguiente ensayo yo llevaba la lista del lunes y el miércoles las que no nos habíamos sabido que de repente nos habían pedido este y las poníamos en la lista y las ensayábamos pero teníamos ese control con las con las muchachonas con las ficheras ahí ficheras se ve muy feo vamos a pedirle con las con las trabajadoras con las con las trabajadoras que nos hacían el favor de solicitar los temas que no sabíamos nosotros los únicos que que no sabíamos los tocamos y era como nosotros hacíamos ahora sí nuestro salario sí claro como como nos iba bien entonces sacamos buena buena lanilla no aparte de los 30 dólares que nos daba el señor benjamín gama y cuando salen de ahí salimos de ahí oficialmente de hecho tengo la foto como se me hace que tengo la foto de ese día fue un 13 de abril cuando empezamos oficialmente en esa cantina tengo la foto ya con vestidos todos iguales que fue el día que dejamos cada quien sus trabajos que yo me salí de la fábrica este jueces salió de la herrería y mi compadre Mario y David se salieron del otro grupo fue el 13 de abril de 1987 que empezamos ahí oficialmente y ahí duramos alrededor de tres años tres años trabajando ahí pero ya era lunes en el razas club este martes ensayábamos el miércoles otra vez en el razas club los jueves ya se hicieron en el ejecutivo otro lugar en tijuana ya también que era era planta oficial los jueves era jueves de banda con la banda el chante y los tucanes y los viernes eran el tapatío o sea que a pararon en tijuana si si era era trabajar todos los días viernes tapatío o viernes la cueva del dragón ya alternamos un viernes en el tapatío el siguiente viernes en la cueva del dragón pues para darle una variante que estaban prácticamente el tapatío estaba al otro lado de la ciudad y la cueva del dragón estaba al otro lado ya más al centro y ya luego se abrió otro lugar que se llama el marrakech y así el fin de semana que era el sábado y el domingo los dejábamos el sábado los dejábamos para los eventos privados para las bodas 15 años este inauguraciones o cumpleaños y los domingos eran las charreadas ok tocábamos en el vergel rodeo santa cecilia la ponderosa en rosarito en todos los rodeos de tijuana eran los domingos entonces teníamos prácticamente agenda llena descansábamos para ensayar los martes salió buena chamba sí sí no no parábamos gracias a dios no parábamos pero entonces cómo salieron de tijuana de tijuana pues ya era un ahora sí que un muy cíclico el rollo trabajo no nos faltaba verdad era una bendición y había mucha chamba y ya hicimos una ahora sí que una cartera de clientes como se dice ahora muy seguros que ya cualquier fiesta nos alaban y cualquier boda cualquier quinceañera de familias de amigos hasta decían ahorita no se puede está yendo sí ya era en aquel tiempo pues joel era el que lideraba el grupo ok joel lideraba el grupo y joel era el encargado no de de todo y este y pues nosotros solamente a a seguir las las ok las indicaciones de de joel no de repente me cayó la yuca a mí o sea si como decimos me cayó la responsabilidad a mí porque de repente joel pues empezó a ya no lo empezamos a encontrar no el el y entonces se puso el teléfono oficial de las giras en 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 mi casa no y todo el mundo llamaba y pues yo contestaba no y me decía pues es que yo 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 no manejo la agenda déjame busco a joel y de repente se empezó a complicar encontrar a joel encontrar a joel en aquel tiempo salieron los los vipers te acuerdas sí claro y conseguimos un vipers este ser contentos me acuerdo cómo se llamaban aquellos años en tijuana que era local y se nos complicaba mucho pero el teléfono yo lo contestaba entonces me dice joel sabe qué primo pues pues arregle las fechas arreglas arreglas tú me dijo pero yo como las arreglas yo no sé ya él me empezó yo te voy a guiar te voy a decir cóbrales tanto y cóbrales esto pero yo no tenía esa capacidad de negociar de negociar por ejemplo pues no tenía la experiencia no aparte que la experiencia por ejemplo no me gustaba en el caso joel era joel no pues te cobro tanto y es tanto te cobro tanto es tanto este quieres una hora más te sale tanto y empezamos a tales horas y tenemos a tales horas o sea frío o sea negociante con capacidad de negociar y por eso él era el líder entonces a mí me hablaban las señoras cuánto cobran por hora pues cobramos 80 dólares por hora pues mínimo 6 horas 6 por 8 480 dólares 8 horas y las señoras híjole es que nomás tenemos 400 dólares y está bien señora 400 dólares está bien no pasa nada ahí vamos a estar o sea yo no no o sea sí decir que no puede ser duro no sí no nada de que ser frío entonces no tenía esa capacidad de negociante este y que la quinceañera no pues que mi hija quiera los tucanes y que su fiesta no sé si sería verbo o sería real pero como quiera que sea pues sentía bonito no que me dijeran es que mi hija quiera los tucanes y pero no tenemos 600 dólares no tenemos el presupuesto más los gastos de la fiesta cuánto tiene ahí vamos cuánto tiene señora no pues tanto ah no pasa nada con eso estamos bien ahí la vamos a tocar y así y ya cuando hacíamos cuentas oye pues todos sabían por lo que habíamos tocado sí pues 6 horas 8 horas oye 80 dólares 8.48 8 por 8 64 no pues que la señora nomás me dio nomás tenía esto y ya empezaban a irlas cómo no pero pues no se fue el trabajo no se fue la chamba la señora a lo mejor si no hubiera aceptado yo los 400 que ya tenía los 500 este pues le hubiera contratado a otro grupo claro y aparte pues de ahí va a salir otra chamba no sabemos qué tal si le gusta otro cliente y yo tenía esa otra mentalidad un poco más a futuro no era de ya de ahora sí de agarrar un cliente y ya mi idea era agarrar un cliente para toda la vida esa era mi mentalidad y así fue como Joel me enseñó a a negociar a negociar y entonces aprendí poco a poquito porque pues éramos nomás nosotros no teníamos manager no había no había quien disquera no había nada no había nada éramos nosotros solos verdad pero trabajo siempre hubo siempre hubo y gracias a Dios hicimos muchos clientes muchos amigos y era charreadas no era solamente fiestas privadas fiestas privadas nada más eran los sábados nada más un que otro viernes para variarle porque ya era trabajar muy seguido en el tapatío o en la cueva del dragón entonces los viernes de repente que hay una privada entonces era como nos nos manejamos en ese tiempo y así empecé a liderear y lo mismo pues sabes qué pues Mario es el más disciplinado es el que está el teléfono y pues nos gustaría que él se encargara y fuera el líder del grupo pues si me dan chance le digo a mi manera yo lo manejo pero pues yo no tengo la capacidad yo era el más morro yo era el más chiquillo y el menos experimentado el menos músico o sea el menos en todo pero a lo mejor el con más ganas el más apasionado el más disciplinado sin echarle tierra a nadie cada quien a su manera pero igual las cosas funcionaron gracias a Dios y yo ya que agarras tú la batuta empiezas a buscar temas o tú escribías ya o en esos años ya tuvimos suerte fíjate que que entrábamos a una disquera casi en el mismo año que empezamos gracias a los incomparables de Tijuana que ellos siempre nos recomendaban en todo siempre nos recomendaban en todo nos recomendaban y nos apoyaron en todo entonces dijeron bueno pues tenemos los sobrinos ahí están que pues no tienen disquera entonces nos firmó la misma disquera donde estaban ellos el señor Riborio Núñez cadena musical perdón este nos dieron la oportunidad de grabar nuestras primeras canciones pero en esos años la disquera nos mandaba las canciones nos decían pues van a grabar estas canciones y pues yo quería meter de nosotros yo ya escribía yo ya hacía mis versos Joel también pero no nos mandaban exactamente queremos que graban estas canciones y pues nosotros bueno ellos somos expertos ellos son los que saben vamos a a seguir las reglas a seguir las reglas quienes somos nosotros tenemos un año que empezamos ya a querer poner reglas pero bueno ensayábamos las 10 las 12 canciones que nos mandaban ellos las grabamos pero grabamos el disco de 15 o de 16 metíamos de nosotros ahí de extras primer disco se llamó 15 éxitos de otros si 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 pero y así fue con el primer disco como el segundo como el tercero y todo grabamos 7 discos ahí y éramos un grupo que tenía mucho trabajo en Tijuana y que ya nos ubicaban en Tijuana pero no pasaba nada entonces yo ya estaba algo desesperado porque había mucho bullying también de los otros grupos o de de mucha gente pues nos decían no hombre tucanes pues ustedes realmente dedíquense a otra cosa dedíquense a otra cosa ustedes nunca van a pegar o sea su estilo no trae no aporta nada no trae nada de ustedes este pues si le echan muchas ganas este pero no hombre nunca la van a hacer lo dice dedíquense a otra cosa o sea esto de la música es muy difícil y más para ustedes o sea que no tienen ni siquiera el talento o sea no tienen pues no tienen nada que aportarle a la música y si te pegaba a ti si a mi si me dolía mucho a lo mejor a los demás también no eran tan tan expresivos como yo pero yo si me deprimía mucho ok porque yo me miraba yo me miraba allá yo miraba a los demás grupos y bueno por qué por qué nosotros no por qué o sea qué hay que hacer para para lograrlo verdad entonces pues hay que seguir reglas no sé las seguimos aquí hay que hacer entonces le echaban muchas ganas hasta eso nos decían los ridículos de Tijuana los desesperados del norte el aborto de los tigres del norte por decir así no porque cantaba mucha música de los tigres mucha influencia traía mucha influencia de los tigres porque pues podíamos ejecutar su música a lo mejor un poco más parecida este Joel imitaba a Jorge o sea con sus brazos y todo y ahí tratábamos de hacer las cosas de llamar la atención de alguna manera de que la gente volteara a vernos y y pues seguir ahora sí que tendencias de grupos exitosos de los grupos que marcaban la diferencia y que la siguen marcando y pues no podíamos ejecutar música de Juan Villarreal intentábamos o de Ramón Ayala y a nuestra manera este le buscábamos y le echaban muchas ganas entonces marcamos la diferencia a otros grupos o sea que si eran muy buenos pero ahora sí que estaban nomás tocando como como obligados como huevo como estar ahí no proyectaban no echaban ese drama y pues nosotros brincábamos y saltábamos y por ejemplo yo tenía solamente un un aparatito de para el bajo sexto tenía nomás uno que funcionaba pero le ponía cuatro ¿no? para que se mirara un equipote entonces nomás jalaba uno los demás no estaban ni conectados pero yo tenía atrás de mí una torre de bocinas pero no jalaba no jalaba una y apenas ¿no? entonces ay wey los tucanes Juan Mario y la chica todos entonces ya te volteaban a ver de cualquier manera y juega él con sus brincos con su estilo y en vez de tocar bailaba entonces pues llamaba la atención ¿no? y los más colmilludos era David en la batería y David se levantaba sus cachorreadas en la batería y todo o sea muy colmilludo y mi compadre Mario pues con su estilo acá también le echaba ganas ¿no? de cualquier manera este volteaban a vernos y por eso era que nos hacían los desesperados del norte los ridículos de Tijuana ¿no? pero desaprecibidos no pasaban no, no nunca 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 y no se nos iba un cliente traía dinero no trajera ahí tocábamos igual pasaba con los festivales cuando ya estábamos en bueno volviendo a lo que preguntaste llegó ese momento de que ya éramos ahora sí que bien conocidos en Tijuana y ya pues trabajamos todos los días si queríamos ¿no? pero era muy cíclico el rollo y yo le dije a los muchachos ¿sabes qué plebes? pues creo que aquí ya dimos lo que tenemos que dar ¿no? vamos, vámonos o sea a otra parte vamos a perder a Tecate a Ensenada este a Mexicali o cruzar a Los Ángeles no sé hay que buscar algo porque pues si seguimos así pues nos vamos a morir de viejos y nos vamos a morir de hambre ¿verdad? porque este pues vamos a estar toda la vida haciendo lo mismo y a lo mejor ahorita tenemos mucho trabajo pero después van a salir otras generaciones y se nos va a acabar la chamba tenemos que buscarle la manera a salirnos de Tijuana no olvidarnos de Tijuana pero dejar descansar Tijuana ok me acuerdo que fuimos a Tecate una vez ya he salido de Tijuana fuimos a Tecate pues ahí está 20 minutos ahora se hace menos pero antes se hacía un poquito más porque no había carretera como la que está ahorita ¿no? y fuimos y no agarramos hotel ahí en Tecate y todo como si fuera una gira ¿no? se sentían nos sentíamos artistazos me acuerdo que el señor ahí dijo no pues no los conozco los tucanes pero pues aquí está el lugar les doy la puerta lo que entre pues se llevan ¿verdad? y pues yo me quedo con la barra y ustedes con la puerta entonces ya empezamos a entender cómo se manejaban bueno no hay bronca nosotros lo que queremos es tocar hubiera dinero no hubiera dinero tocábamos empezamos pues a las 9 no había nadie en el salón no había nadie nadie en un lugarcito ahí en la carretera volteamos a ver si entraba alguien pues no entraban dos personas empezamos a tocar y se pelearon dos vatos empezaron a pelear en la barra los dos que entraron y se acabó ya el evento por pleito total es que no ganamos nada no ganamos nada pero tocamos fuera de Tijuana claro fuera de Tijuana y así empezamos nos gustó y a la siguiente semana o siguiente dos o tres semanas vamos a Tecate hay otro lugar que está muy aclentado vamos se llama Los Candiles y si fuimos pero ahí ya entraron otros grupos ya de más categoría ya más conocidos y pues nosotros llegamos no vamos a hacer audiciones entramos y todo y si el lugar se llenó pero igual pues la puerta era del dueño ya nos dieron una propina entonces ya empezamos a agarrar más empezamos a salir y Tecate se convirtió en una plaza interesante para nosotros este y ya íbamos y hacíamos negocio ya nos traíamos nuestros 100 dólares entonces ya era y cobrábamos 80 dólares la hora entonces ya nos traíamos 80 dólares a dar cuenta que tocamos una hora 100 dólares 150 dólares o nos pagaban pues dos trescientos dólares ya por hacer dos tandas hacíamos dos tandas y así empezamos así empezamos a hacer nuestra ya gira de repente nos hablaban ya de unas privadas en Mexicali privadas en Tecate en Ensenada aún así le dije a los muchachos le dije plebe vamos a a intentar cruzar a a Estados Unidos no teníamos pues ni visa ni de turista ni nada y empezamos hay que buscar que se requiere y empezamos a pues a preguntar y nos dijeron pues tienen que sacar una visa una visa de trabajo primero una visa de turistas si quieren cruzar de turistas le intentamos de muchos modos de ilegales torcidos y de todo no este al final sacamos la visa de turista luego la de nos dieron una de promoción porque ya ya éramos un grupo no nos dieron una de promoción por tres meses no pues en Friega nos fuimos y cruzamos y empezamos a trabajar en festivales ahí nos hablaban pero en la disquera que estábamos había muchos grupos y muy buenos no era prioridad nunca éramos prioridad pero la prioridad la provocamos ok le hablaban a todos los grupos para festivales y el plan Z éramos los tucanes no el último ya el que no querían el ya cuando no había más oye pues los tucanes Simón vámonos la ventaja de nosotros era que nosotros no todos los grupos decían bueno y cuánto hay de gastos o cuánto nos van a dar o cuál es el rollo este y no se daba porque pues las radios pues no tenían presupuesto bueno para un grupo que va empezando ¿no? cuando la radio quería un grupo pues sí tenía su presupuesto ¿no? pero siempre en el caso de nosotros éramos los primeros que decíamos si hubiera presupuesto o no hubiera ahí estábamos entonces con el transcurso del tiempo nos generamos ser prioridad de la disquera entonces ya sabíamos que no no éramos complicados para nada no exigíamos nada queríamos que nos vieran ¿no? y así fue como nos empezó a ahora sí a caer trabajo ¿y cuál fue el primer trancazote que y cómo surgió el primer trancazote? pues el primer tema aunque la chona es el tema icónico de los tucanes ahorita y y funcionó en Tijuana pero fue el mundo de amor o qué fue el mundo de amor en ese tiempo ya nos nos salimos de cadena musical y entramos a la a la gran récord que fue cuando cuando grabamos la chona ok y el disco de la pista secreta entonces ya estábamos en Los Ángeles en esos años ya ya trabajamos en todos los nightclubs y otra ya mi equipo de vendedores de cassette y todo ese rollo ¿no? y ya este pues se llenaron los lugares pero primero fuimos a hacer audiciones audiciones hacia los nightclubs ok este siempre cuento una anécdota muy 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 curiosa que ya en Los Ángeles éramos un grupo pues que ya trabajábamos mucho en todos los nightclubs el señor Emilio Franco los Leonardo señor Leonardo López este por mencionar a algunos no dieron mucho trabajo pero ya ir ya fuera de Los Ángeles pues ya eras ahora otras plazas ¿no? pues fuimos a San José no los tucanas que llenan los nightclubs en Los Ángeles pues sí pero pues acá en San José no los conocen ¿no? y me acuerdo que el señor ahí de un lugar nos dijo no pues tienen que hacer audición y sí hicimos audición tocamos y le gustó al señor y le dijo bueno pues para la próxima pues háblenos y los los podemos contratar ¿no? como a los seis meses volvimos dijo el señor no pues les doy la puerta pero igual que en Tecate ¿no? que en la ciudad de Tecate baja que fuera sí les doy la puerta lo que ustedes lo que entres de ustedes yo me quedo con la barra sobres en Fier ya estaba mi compadre Gustavo con nosotros ok no hombre compa se hizo un desastre de gente compa que se asustaron nosotros asustados y el empresario más más lamentando lamentando porque ya estaba hasta el tope lugar no cabía nadie afuera o sea estaba lo mismo que estaba adentro había afuera sin entrar wow se hizo un desastre y pues la taquilla ni le quiero decir ¿verdad? porque pues la verdad que fue para nosotros mucha lana ¿no? mucha lana porque pues en Los Ángeles cobraban me acuerdo que en los nightclubs cobrábamos dos mil quinientos dólares por chamba era lo que cobrábamos ya cobrar cinco mil dólares me acuerdo la primera vez que cobró mi compadre Gustavo cinco mil dólares fue en el potrero ahí en Los Ángeles ok porque íbamos empaquetados con los incomparables de Tijuana ok dijo mi compadre Gustavo él sí era bueno para negociar ok dijo no pues que ustedes cobran dos mil quinientos sí pero ya con los incomparables ya cobramos empaquetados ya cobramos cinco mil bueno para negociar muy bueno para negociar ahí le aprendí muchas cosas buenas este y ahí fue la primera vez que cobramos cinco mil dólares por una tocada en un nightclub ya después ya íbamos por la por la puerta y ese día no se me olvida que generamos mucho muy buena taquilla buena taquilla y fue con ya con los todavía no entraba el mundo de amor ni los tres animales fue con la pista secreta la clave nueva este el chapu venía en ese disco este esos corridos y del álbum de me robaste el corazón y la chona que fueron esos álbumes en el 94 en el 95 fue cuando ya empezamos a promocionar el primer tema en radio que fue el mundo de amor y secuestro amor a guadalajara llegamos con la chona y el secuestro el me robaste el corazón que fue cuando estaba el compa pepe este no sé si estaba usted ahí ya estaba usted ahí en la en la un fenómeno en la que buena en la que buena y ahí este fue cuando nos nombraron el nuevo sentimiento norteño el grupo que le cambió el rumbo a la música norteña pues vino vino ahí de ustedes de pepe de martin del equipo de la que buena pues que recuerdos porque yo indudablemente urgía de alguna manera algo nuevo porque ya era era también cíclico no o sea los grupos como tigres del norte ramón etcétera eran los mismos era dar la vuelta entonces llegan ustedes y le dan esa esa frescura este algo diferente el escenario pues ahora sí que como tú dices parecen chapulines todos ahí se les notaba esa energía y yo me acuerdo que fue un fenómeno en Guadalajara fue un fenómeno yo obviamente se corre la voz por todos lados ya de lo que estaba ocurriendo en México y vino los éxitos te imaginaste alguna vez que venía así de fuerte o sea yo sé que querías y te imaginabas pero así tan grande de golpe se puede decir bueno de golpe de pronto para mucha gente para mucha gente pero no pasaron pues desde del 87 hasta el 95 94 95 pasó todo ese todo ese tiempo pero sí sí me lo imaginé sí lo soñé sí lo decreté pero lo decía pero nunca nunca sabía que lo íbamos a poder lograr ¿verdad? porque también se me venían a la mente las las frases del bully ¿no? de que no olvídense nunca van a lograr nada y no aportan nada no traen nada este es lo mismo de todo aparte ni música sabe entonces todo se me venía a la mente pero esas cosas yo digo que también nos sirvieron mucho porque fue como un orgullo que se nos metió a nosotros mismos de querer demostrarle a esa gente que sí podíamos que sí se podía lograr aún viniendo de la nada como de como nada de donde sí me gusta comentarlo sin presunción ¿verdad? pero como lo como empezaste la entrevista hay mucha gente que cree que que no se pueden lograr las cosas porque no tienes el apoyo no tienen los medios a lo mejor no tienes el talento pero aquí lo más importante es tener la disciplina la pasión y las ganas ¿verdad? con esas tres cosas y si tienes un poco de talento con la pasión y la disciplina y las ganas vas a hacer que tu talento sea importante ¿verdad? porque claro que es importante el talento pero igual si no tienes disciplina por más talento que tengas y si no tienes disciplina ni pasión ni ganas tu talento se cancela automáticamente ¿verdad? porque el talento claro para que florezca va acompañado de la disciplina y de la pasión entonces eso nosotros lo teníamos bien claro y y demostrarle a la gente que sí se podía aunque no tuviéramos los medios pero que tuvimos la pasión y la disciplina pues con el tiempo fue una realidad ¿verdad? pero contestando la pregunta si si lo deseábamos si lo soñábamos pero nunca pensábamos de llegar y todavía hay cosas que a mí me siguen sorprendiendo y es lo que digo muchachos que bueno que no perdamos el asombro de las cosas ¿verdad? que no se pierda eso porque de momento que tú pierdes el asombro de las cosas pues ya caes en un confort ya dices ya lo logré ya no me interesa nada logré más de lo que soñaba pues ya aquí me quedo ¿no? pero no realmente hay cosas que nos siguen sorprendiendo y y y nos siguen emocionando y eso es lo que hace de que cada día pues siga buscando la manera de seguir haciendo cosas lo que te comentaba que me gusta comentar esto porque a esa gente que no cree en su en su talento porque no tiene los medios o que no tiene el apoyo o que cree que es difícil claro que es difícil pero lo difícil lo hace uno ¿verdad? uno decide ¿verdad? qué tan difícil es o qué tan fácil es porque todo se rige a base de la disciplina entonces pero si la gente supiera de dónde venimos los tucanes dónde nací yo dónde nacimos los muchachos de dónde venimos y cómo llegamos y cómo empezamos yo creo que esa gente se va a motivar y va a creer en su talento va a creer en que sí puede lograr sus metas y esto no es solamente de soñar aquí yo creo que hay que ponerse metas porque pues soñar de repente tus sueños se vuelven sueños guajiros ¿no? sí claro y soñar y soñar te pasas la vida soñando pero no no hay que preocuparse hay que ocuparse ¿verdad? y no hay que soñar hay que decretar cosas hay que ponerte metas cumplir una meta e ir sobre otra meta e irte a la vida en base de metas y lograr tus metas algún día alguna serie y por ahí de tantas plataformas ahora digitales que hay y plasmar ahí la historia de los tucanes sería muy interesante yo no sé si alguna vez por ahí te la han ofrecido o lo has pensado pero yo creo que sería muy importante y además que sigue siendo un grupo vigente porque hay muchos grupos que ya no graban música nueva sin embargo tienen un catálogo impresionante y siguen trabajando gracias a Dios muy bien pero los tucanes nunca se han quedado ahí o sea y yo sé que la disciplina sigue habiendo la disciplina pues del líder que eres tú ahí en los tucanes y que a lo largo de esta carrera exitosísimo de esta agrupación yo no me recuerdo dos cosas en las cuales en las cuales si no lo pregunto sería como que faltaba en la historia pero son los dos cambios importantes que hubo dentro de tucanes de Tijuana que fue la salida de Joel y de Mario y que seguramente mucha gente te la ha preguntado yo te lo pregunto no por morbo simplemente por decir oye en breves palabras que fue realmente lo que ocurrió y de plano fueron cambios a los que obviamente conocíamos y a todos los que eran integrantes de los tucanes que pensamos que definitivamente que a lo mejor iba a afectar de una manera muy fuerte yo no sé realmente si dentro del grupo lo afectó tanto o no pero afuera los éxitos siguieron siguieron y siguieron gracias a Dios pero que fue lo que realmente pasó con el caso de Joel y con Mario pues lo que te mencionaba la disciplina como todo el mundo sabe pues la indisciplina llegó también a la agrupación a lo mejor siempre que cuando llega ahora si el éxito como dicen pues llega no es tan fácil dominarlo no es fácil llegan otras cosas otros intereses otra forma de pensar empiezas otra forma de vida verdad tienes acceso a más cosas que no tenías y yo digo yo sé y lo digo que los tucanes logramos nuestras metas gracias a al trabajo de todos no solamente ha sido trabajo mío sino ha sido trabajo de equipo y y no me gusta hablar más de nadie menos de mis compañeros y menos cuando no están presentes verdad pero la gente sabe la realidad de las cosas lo único que yo te puedo decir es de que fue la indisciplina verdad este de repente te llenas de amistades que te empiezan a a decir cosas a lo mejor a llenar tu mente y tu mente empieza a trabajar y a pensar a maquinar diferente y empiezan los conflictos en la agrupación entonces vinieron estos cambios que que la gente afortunadamente nos nos ha perdonado en el caso mío el que más sufrió en estos cambios fui yo o sea porque yo era el que menos quería que pasaran estos cambios yo era el que menos quería que Juan saliera el que menos quería que mi compadre Mario saliera verdad pero de repente digo yo bueno si ya no puedo yo luchar en contra de una realidad tampoco voy a forzar las cosas verdad ni voy a terminar mis sueños porque alguien ya no tenga sueños o ya no quiera ser parte de los sueños de la agrupación o no remar igual que uno exactamente si ya no va jalando remando igual que uno pues bueno yo no voy a forzar a que los cambios sucedan pues me voy a enfocar a seguir haciendo lo mismo que he venido haciendo desde que pensamos desde que iniciamos seguir con la misma filosofía somos una agrupación y pues el que venga es Tucán y el que se vaya fue Tucán verdad sin querer menospreciar el talento de nadie sin echarle tierra a nadie te repito yo sufrí mucho luché mucho porque no pasara porque no se fueran lloré le supliqué me humillé que no estoy acostumbrado a hacerlo pero creo que hay cosas que valen la pena hacerlo verdad y te digo con todo respeto a los muchachos a mis compañeros a Joel que está en el cielo y él sabe y todos saben y tuve la oportunidad de hablar con Joel después de 10 años que él se salió del grupo me acuerdo que se perdió la comunicación total total y de repente nunca me duermo temprano ya lo sabes y para mí era temprano me dormí como a la una de la mañana ese en el vampiro de hecho me dormí como ese día me dormí como a la una de la mañana me puse una película me acosté y por casualidad me quedé dormida y siempre dejo mi teléfono ahí en el buró y le bajo el volumen y pues como no pensaba dormirme no le bajé el volumen y empezó a timbrar y pues me desperté y miré miré una llamada un número desconocido con área de Tijuana y pues como es de Tijuana pues te preocupa y contesté y era la una de la mañana entonces a esta hora un número de Tijuana desconocido pero debe ser alguien de la familia entonces contesté y era Joel y me dice primo primo soy yo Joel y yo pensé que yo estaba soñando yo pensé que se había dormido y le digo bueno Joel sí primo soy yo primo ah qué onda primo cómo estás dime dime este te puedo ser primo me dijo claro Joel pues somos primos en realidad somos Joel es mi tío ok porque Joel es primo hermano de mi papá ok pero pues uno no sabe no cómo funciona el arro genealógico que no de repente pues te dices primo 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 ahora entiendo que viene siendo mi tío me dijo primo primo te puedo ser primo sí sí primo pues siempre nosotros decimos primo siempre nos habíamos dicho primo me dijo oye disculpa que te llame te puedo llamar de vez en cuando sí Joel tú me puedes llamar cuando quieras ya habían pasado 10 años wow nunca nos hemos ni encontrado nos encontrábamos en en los en los juzgados durante la demanda ok este pero siempre buscamos la manera de que de no encontrarnos verdad yo porque sufría mucho yo pues al ver a Joel y estarnos peleando cuando claro cuando dormíamos juntos con Arturo en el buen sentido sí 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 o sea dormíamos juntos nosotros cuando empezábamos rentábamos una habitación con dos camas en una dormía mi compadre Mario y David en otra dormía Joel y yo o sea y así los cuatro no en un solo cuarto porque no había para más dormíamos juntos y toda la mentalidad de todos era la misma entonces yo sufría mucho estar teniendo que pelear con Joel o sea debatir cosas legales ventilar cosas personales este fue muy triste cuando Joel este me cuidaba de niño por ejemplo Joel es mayor que yo cinco años ¿no? pues yo tenía dos, tres años o sea cinco años y Joel ya tenía diez entonces ya un niño de diez años en el rancho y ya se cataloga como mayor de edad ¿no? y ya puedes trabajar ya puedes hacer muchas cosas ¿no? de diez años ya eres un o ya eres un un niño productivo un niño trabajador un niño entonces mi mamá de repente que se iba ahí a pues al agua allá al arroyo y me dejaba encargado con Joel ¿no? y Joel me cuidaba ¿no? porque Joel se la llevaba también en la casa porque hay vecinos ¿no? y de la familia entonces y empezamos el grupo juntos y para mí era una tristeza grande estar debatiendo todo lo que estaba pasando todo todo o sea llegar a un nivel donde logramos todas las metas juntos y de repente toda esa ilusión todo ese sueño logrado se convierte en cuestiones legales en problemas legales cuando pues él y yo éramos así como sí, sí, sí Viruta y Capulina ¿no? Muño y mugre como decíamos o sea Tintán y Marcelo Viruta y Capulina ¿no? o sea era algo bien bien triste ¿no? entonces pues volviendo a la a la llamada me dicen primo pues solamente quiero hablarte te digo pasaron 10 años y nunca nos vimos ni hablamos ni nos cruzamos y me dijo nomás quiero decirte pues que que te admiro mucho me dijo quiero decirte que eres bien chingón y y si me da la oportunidad de seguirte hablando y seguir saludando le dije no juegues yo ya la gente ya había pasado todo el problema la gente yo ya lo superé y la verdad que me gustaría que seguieras aquí pero pues la decisión se tomó y y ya está entonces no quiere decir que que vamos a estar peleados toda la vida ¿no? o que o que nos odiemos la neta yo también admiro lo que has hecho le dije pues muchas de las cosas que yo aprendí tú me las enseñaste ¿verdad? y y te agradezco o sea desde el rancho pero no ya lo superé le digo y el público ya entendió de que tú traes tu proyecto y y pues los tucanes ahora anda el zurdo y sigo muchas broncas digo no quiero entrar en detalles muchos problemas tristes pero me dio mucha mucha alegría que me llamara y le dije no guarda mi número este es mi número cuando tú quieras me marcas y de repente nos podemos encontrar y nos vemos y todo y platicamos y yo no tengo nada yo ya creo que tú lo superaste y y nosotros también te extrañamos aquí pero pero bueno este siempre te vamos a extrañar porque se puede decir que los temas más representativos de los tucanes de hecho la otra estaba haciendo cuentas ¿cuántos temas funcionaron con Joel con los tucanes mi padre Mario y Joel que grabamos los tucanes 4 los que empezamos si y cuántos temas tenemos ahora los que grabamos con Alfredo y con Chito en la batería que han funcionado porque vale hemos grabado mucho claro que hayan funcionado y que la gente pida y estamos a la par estamos a la par o sea a estos años que Alfredo ya tiene más años que los que duró con Joel si 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 Alfredo tiene más años ya con tucanes este y de repente no sé unos 5 temas más ahora de los que pide la gente tenemos más ahora con Alfredo porque Alfredo tiene más años que los que realmente grabó David Joel mi cumbre Mario y un servidor ¿no? entonces los temas que más piden siguen siendo los pues la chona el tucanazo el mundo de amor el secuestro de amor los tres animales todos los temas que grabamos los tucanes ahora Leo los tucanes primera generación que interesante además de que digamos que se cerró al final que bueno que tuviste la oportunidad de platicar y que por las circunstancias que hayan sido somos seres humanos y este y cae el éxito no es fácil dominarlo lo hemos visto en muchos artistas es muy complicado y me tocó verlo no nos vimos cuando hablamos no nos miramos después me acuerdo que falleció falleció mi papá y me habla mi tío Lupe me dice mi hijo este está aquí conmigo Joel y y pues quiere hablar contigo para pedirte permiso para ver si puede ir al velorio de tu papá pues ellos eran primos ellos sí eran primos hermanos y le digo no tío pásamelo pásamelo o sea y ya él pasó ella me dijo o sea hablábamos ella me dijo oye pues nomás quiero pues pedirte chanza de ir al velorio de tu papá y pues tú sabes lo que es él significaba para mí y pues si me ves ahí no quiero que incomodarte le digo no no primo tú puedes ir ya hablamos ya lo hablamos por teléfono no pasa nada tú puedes ir y me puedes hablar y todo y ahí me tocó verlo ahí me tocó verlo me tocó saludarlo nos dimos un abrazo y en una situación triste pues más triste o sea nos reencontramos en el velorio de mi papá fue muy 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 difícil pero igual tuvimos la oportunidad de platicar un ratito ahí después nos miramos la última vez que nos hemos visto fue en el velorio de mi tío Lupe ok de mi tío Lupe y me tocó verlo ahí llegó ahí estuvimos platicando y va platicando ahí en el panteón en otra situación también súper triste porque o sea de otro tío con el que me crié o sea el que era el mediador entre nosotros se podía decir cualquier problema cualquier bronca mi tío Lupe hey mijo hablen ustedes hey Joel era como el mediador entre nosotros porque pues nosotros siempre la figura de mis tíos acá o sea nuestros dioses aparte de musicazos mis mentores tanto en la secundaria como en la música sí 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 entonces lo que decía mi tío era era dictadura era ley por respeto por cariño por admiración mis tíos así era entonces mis tíos nos controlaban y de antes cuando había bronquillas en la misma cantina entre nosotros y conformidad de mi tío llegaba y nos ahora sí que nos alineaba bronquillas tontas ahora sí de plebes sí 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 de plebes pero todo eso lo superamos y me dio mucho gusto de que Joel me hablara y me felicitaran yo también lo felicité a él y logramos cerrar ese ciclo ciclo de una muy bonita manera de una bonita forma lamentablemente pues él fallece hace un va a ser dos años dos años va a ser dos años que él fallece y y este y me habló fíjate hace poquito que me ha hablado y pero tenía llamada no me habló me mandó un texto ok y me dijo primo te quiero pedir un favor este quiero que hables ahí este quiero hablar contigo y trae unas situaciones ahí con 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 mis hijos y quiero que que me ayudes a a darle consejos a mis hijos a mi hija no me acuerdo cómo me dijo y este y en eso quedamos y ya fue cuando falleció wow y ya no hubo oportunidad de de hablar para ver qué era lo que él quería me quedé con esa con ese pendiente de saber lo que él quería le dije bueno pues qué consejo le puedo llevar a sus hijos no pero en lo que yo pueda contribuir pues yo 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 lo hago no y ahí quedamos para el final digo desde que que inicias a platicarnos la historia de los tucanes siempre has sido tú obviamente una persona muy muy este pues que le hace lugar a cada quien y creo que le has dado su lugar a cada quien en su momento oye y después viene un boom que yo creo que ni ni en la mente de ustedes estaba que de pronto la chona un tema pues sí con lo que tú dices se hace viral por todos lados ahora con esto de las redes y con del tiktok y hasta los gringos europeos todo mundo cantando y bailando la chona que que cuando te empezaron a decir que sucedía eso que te pasó por la mente pues lo vemos todo gracias a Dios a través de las redes y pues digo la chona es una bendición de Dios la chona es bendita este tuve la oportunidad de estar en Rusia y presenciar ahora sí este el fenómeno el fenómeno que fue allá y ver a la raza y de repente pues integrarme yo ahí al rollo pues la gente de repente se sacaba de onda entonces fue algo muy padre una experiencia muy grande para mí porque fue mi primer mundial nunca había ido a un mundial y un amigo Marco Ramos me invitó siempre lo estaba invitando cada año cada cuatro años digo cada mundial y pues no no me llamaba la atención y hasta que me convenció al de Rusia yo quería conocer Rusia entonces digo pues es la oportunidad de conocer Rusia y estar en el en el mundial pues es otro rollo pero me tocó presenciar ahora sí personalmente el movimiento de la chona y del tucanazo y que se viralizara y fue la idea de para acá de regrabarla y volverla a lanzar por tercera ocasión somos el grupo que nos hemos autocoveriado y hemos lanzado nuestras mismas canciones pero qué padre pero qué padre que a los integrantes pues que ya tienen un buen rato con ustedes pues les tocó también vivir otra vez este cover como tú dices nos volvieron a grabarlo sí y pues la mentalidad la idea de nosotros pues es seguir aquí le digo no chavos tenemos que ser un grupo via gente o sea viejo pero vigente o sea oye pero yo no sé si tú has oído que te dicen de pronto el chabelo no sabes no me dijo una muchacha el otro día me echó risa mucha curiosidad me dice Mario guau serás nuestro próximo chabelo que sería sí la gente le digo no oye pues estamos a la misma edad tú y yo es que no estás decirnos qué haces porque estás igualito Mario de verdad yo hace mucho ahora sí me incomodé ya no como ahora sí me incomodé no sí te cuidas ¿no? sí sí tengo la bendición ahora sí de pues de ser disciplinado vuelve lo mismo creemos en lo mismo la disciplina en todos los sentidos o sea dormir bien comer bien este pues hacer un poco de ejercicio cuando tienes tiempo ya ves que en este rollo pues no come lo que quieres sino lo que hay no come cuando quieres sino cuando puedes pero afortunadamente digo tengo la bendición no sé de tener una bonita familia mi esposa me cuida mucho ha sido o sea parte de la formación o parte de o sea ahora sí que mi formación ha sido a base de también de de la disciplina también del apoyo de mi esposa ¿no? entonces tengo esa ventaja ¿cuántos años está casado? nosotros fíjate que tenemos yo siempre la presento ¿no? siempre la presento ya cuando ah mira mi esposa de 33 años ay güey de 33 años de casado oye tienes hijos talentosos también a mí me da mucho gusto oír que que por lo menos el TAPI tiene esa inquietud y además el talento y además yo creo y yo sé que se va va a lograr cosas muy buenas el TAPI primero Dios le tocó a él de que pues en sus inicios empezara la pandemia y pues todo parado y todo le dije bueno pues aprovechala y en tiempo de crisis se volvió uno más creativo ¿cómo te fue con la COVID? pues bien bien este pues todos nos infectamos afortunadamente estamos vacunados todos este dentro de lo que cabe creo que me fue bien me sentí mal más un par de días este igual toda mi familia todos infectados pero ya todos alivianados con todas las vacunas ¿no? este pero en el trabajo pues fíjate que dentro de lo malo yo siempre a todo todo lo negativo le encuentro algo positivo y buscando algo positivo si llegara a tener algo positivo en el caso mío fue que disfruté mucho la familia te digo pues de repente no conoces a tus hijos ni cómo piensan porque nunca estás con ellos crecieron y no sabes cómo piensan pero de repente estar jugando con ellos a las cartas y de repente que tú les cuentes un chiste ya no se rían porque ya se lo saben o que ya no es el chiste gracioso de papá o sea ya crecieron o de repente que tú les digas algo y te lo reviren ay güey o sea ya ya por más que les quieras aconsejar ya ellos te aconsejan a ti entonces empiezas a conocer a la familia y eso fue lo que me dejó la pandemia a mí de que conviví mucho con mi familia con mis hijos con mi esposa que nos vemos poco y fue una una se puede decir una pandemia dentro de lo negativo positiva en ese sentido en lo familiar que bueno y empezamos a hacer muchas cosas empecé a crear terminamos el álbum este de corridos time la tercera temporada tiempo de corridos nos dimos el tiempo para hacer música nueva este para regrabar otras canciones de catálogo viejo pues tiempo para todo porque igual pues los muchachos van un día hacen todas sus cosas y yo me quedo toda la noche o todos los días y yo hago mis cosas no ahí en el estudio entonces había manera de poder juntar de vez en cuando y avanzamos mucho entonces la pandemia fue muy productiva grabamos en vivos grabamos muchas cosas este hacíamos para se vendían también cosas en vivo entonces te digo fue algo que empezamos a crear te digo en crisis te vuelves más creativo y salimos salimos de eso afortunadamente ahora pues las cosas están mejorando ya pues ya hay mucho trabajo en todos lados pero en el caso de Tucanes nunca paramos nunca paramos yo finalmente porque yo sé que ya van a ver una presentación en un ratito más este pero pero finalmente yo mucha gente probablemente te puede decir porque sigues grabando corridos probablemente pueden decir es que ya los corridos pueden ser peligroso puede ser yo tengo una hora de corridos en la radio aquí en Dallas tengo otra en Houston y son las horas más escuchadas este y me y a mí me pone bien que haya grupos que estén sacando corridos nuevos este sé que cada vez más difícil sea que en ciertas radios te los toquen pero Mario yo lo veo como que si la corriente va para un lado este pues mientras hay que irle por el otro y luego regresamos felicitarte porque estás haciendo corridos Mario pues la verdad que es parte de nuestra esencia los corridos son fundamentales en nuestra carrera una vez me preguntó alguien oye los Tucanes algún día dejarán de de grabar corridos y le digo pues es como preguntarle a Starbucks si va a dejar de vender café no podemos dejar de de grabar corridos porque es aparte que nos gustan verdad es parte de nuestra cultura y aparte pues la gente los pide es es un género que está ahora sí que invadido de un gran público de corridos y nunca te metió un problema ningún corrido bendito Dios que no problemas no gracias a Dios no puras ovaciones y felicitaciones si hablamos de problemas a lo mejor que de repente en México que las radios no los quieran tocar pero pues entendemos que hay que seguir las reglas de cada de cada país o de cada municipio en Chihuahua que de repente te prohíben que no puedes cantar corridos en vivo en ciertas ciudades te restringen y ya tocan en Tijuana o no aún no aún no tocamos ahí en Valle de Guadalupe ahí cerquita pero en Tijuana aún no se está preparando un evento muy padre para Tijuana próximamente pero no y pero no los corridos gracias a Dios nunca nos han generado ningún tipo de problema son esas situaciones que pasan que te los prohíben y que de repente te dice el empresario pues como dijo una vez el gobernador de Sinaloa no te pido que no toques que modifiques tu repertorio los tucanes creo que tienen bastante repertorio para hacer un show sin necesidad de corridos pero yo no te voy a no te voy a exigir que que no cantes corridos pero si si tú tienes por ahí la manera verdad yo no te voy a obligar a que a que hagas tu show como yo quiera tú hazlo pero si tienes la oportunidad de omitir te lo agradezco ¿verdad? y te la vendió bonito y sí o sea me dijo no quiero que toques corridos pero bien manejado pero bien manejado bien manejado y sí y dije vamos a calar vamos a calar porque era día del grito pues vamos a calar creo que si tenemos la capacidad de hacer un show sin corridos no sé si la gente nos nos permita ¿no? porque pues somos los tucanes ¿no? y si no cantamos corridos pues es como no ir pero también lo entienden que no es por ustedes entonces yo le dije a la gente fui muy honesto le dije ¿sabe qué? los corridos queremos pedirles el favor ¿verdad? de que nos ayuden a pues hacer un show ahora diferente este no podemos cantar corridos pero de que nos la vamos a pasar bien nos la vamos a pasar bien ustedes saben cómo está la situación no les voy a entrar en detalles pero sí les pedimos su apoyo su cooperación y que nos portemos bien para hacer un bonito evento ¿verdad? casi cuatro horas sin cantar ni un corrido y la gente bien fina a la altura en Culiacán, Sinaloa tienen un gran y en Culiacán, Sinaloa en Culiacán en Culiacán que no cualquiera la neta sin cantar corridos en Culiacán la neta que la gente mis respetos oye Mario de verdad de verdad te agradezco por el esfuerzo de venir de conocer que la gente conozca de verdad la la sencillez que se sigue teniendo porque no es fácil ya les pasó a algunos de los miembros y a muchos otros artistas y muchos otros que actualmente tú sabes que la música ahora alguien da un trancazo dos trancazos y luego es bien difícil que uno los vuelva a ver porque ya llegó alguien más y que ustedes sigan vigentes y que además con éxitos no es tan fácil y mantenerse así como tú dices la disciplina hoy nos ha enseñado y para esas agrupaciones que van comenzando y no solamente en la musical en cualquier situación que ustedes quieran hacer la disciplina yo creo que pues es lo que puede llegar a funcionar para que tenga uno más éxito no lo es todo hay que tener el talento y descubrir por dónde tenemos el talento pero creo que usted lo tiene súper claro y que nos diga dando mucha música de los tucanes de Tijuana y repito agradezco por prestarnos a los tucanes tantito a Mario después nos vamos a ir a conocer cómo es un día con los tucanes de Tijuana pero por lo pronto hoy mi estimado Mario gracias por abrirnos pues esas intimidades que a veces no se platican a diario y que simplemente es pues para que conozcan de verdad que el que ven allá arriba también es igual que cualquiera de nosotros pero con un talento y que nos haces vibrar a mucha gente con tu música muchas gracias Arturo pues tú has sido parte fundamental también de la carrera de tucanes apoyándonos ahora sí que desde que la gente nos conoce has estado apoyando la música dándole un espacio y pues ustedes también son parte importantísima en la carrera de los tucanes y del género entonces siempre agradecido contigo desde Guadalajara que tuve la oportunidad de conocernos siempre has estado a la altura y nos has apoyado bien bien machín muchas gracias también a los tucanes que como dices pronto estaremos acá juntos y gracias por darme el permiso no de estar aquí de esta manera solo pero bueno siempre tratando de seguir adelante y como te decía yo trato de decirle a Tapi que eso a mi hijo Tapi que la disciplina es lo que lo va ahora sí a sacar adelante y yo le digo bueno yo te puedo heredar muchas cosas pero el público no se hereda entonces ni se compra ni se compra el público te lo tienes que ganar tú el respeto del público te lo tienes que ganar tú así es que échale ganas y de ti depende todo lo que siga hasta donde quieras llegar tienes mi apoyo mi admiración mi respeto y mi cariño pero tú te tienes que ganar el cariño de la gente y el respeto de la gente y tiene un gran maestro el Tapi la verdad ahí les encargo el Tapi apóyenlo a mi Tapi y pues a los Tucanes nuevamente muchas gracias y pues a ti mi compa Arturo muchísimas gracias compa Mario a todo tu equipo Adrián a todos muchísimas gracias por haber hecho posible que hoy aquí como ustedes lo querían Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana en Cheleando con las estrellas hasta la próxima suerte hoy compa Echale Primo gracias 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 por ver el video.